Un centro hípico, Inca cobra doble partida, salieron los competidores al paso a tomar la delantera con King Smith. Está dominando King Smith, ahora Linda Baribel en velocidad, Linda Baribel, la pupila de Ferla, de Baribel Ferla, se apodera del primer lugar. En el segundo corre King Smith, en el tercero Vistro Picana, en el cuarto lugar avanza Chiquilín y también Pájaro Picón, Picón con al paso. Así vienen a pasar los primeros 400 metros, la Linda Baribel está peleando la punta y por fuera ahora ataca Vistro Picana en 24-4. Los primeros 400 metros está Linda Baribel dominando con Edgardo Arevalo en el segundo Vistro Picana, en el tercero King Smith. En el cuarto lugar está tratando de acercarse ahora Sanit Queen, que viene con chance, con Lionel Reyes Ramos, cuando vienen al giro de la última curva. En 49-3 para 800, la Linda Baribel domina, Linda Baribel adelante. En el segundo lugar Vistro Picana, Sanit Queen pasó al tercero y viene como un trueno contra la puntera. Giran la última curva, entran en la recta final, Linda Baribel dominando, Sanit Queen se acerca y también Vistro Picana. Linda Baribel está dominando, Linda Baribel adelante, King Smith pasó al segundo. En el tercero Sanit Queen domina Linda Baribel, Linda Baribel adelante, a la carga King Smith. King Smith contra Linda Baribel, King Smith emparejó, King Smith pasó y ganó King Smith en el segundo Linda Baribel. En el tercero Vistro Picana, luego Sanit Queen, enseguida Chiquilín al paso, Barcelonista y un pájaro picón picón en el último lugar.